Las principales autoridades universitarias de la UNAPUNO dieron la bienvenida a connotados investigadores de los países de Alemania, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, siendo nuestra universidad sede del Seminario Internacional Gestión del Agua y Tratamiento de Aguas Residuales en América Latina, desafíos en la zona del atiplano en el lago Titicaca, en Pono. Dicha actividad se realiza del 26 al 28 de septiembre en el último nivel del edificio de 15 pisos, evento en que se debate sobre la geología y manejo del agua en el lago Titicaca, el ecosistema del lago Titicaca, la gestión del agua en zonas semiáridas, la minería y gestión ambiental en el área del lago Titicaca, medidas de restauración del lago, entre otras temáticas relacionadas al recurso hídrico del lago Titicaca y otros lagos y afluentes de Latinoamérica. Los participantes provenientes de la Universidad Técnica de Berlín, del Departamento de Tecnología Ambiental, Departamento de Hidrogeología, Alemania, la Universidad Federal de Río Grande y la Universidad Federal de Paraná, Brasil, la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, la Universidad de la Frontera y Universidad Católica del Norte, Chile, la Universidad de la Salle y la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, entre otras entidades privadas, recibieron la medalla de Visitante Ilustre de Nuestra Casa de Estudios. El doctor Paulino Machacari señaló que la internacionalización de la UNAPURO es una tarea fundamental que debe ser concretada, augurando el mayor de los éxitos a los organizadores y participantes de este seminario internacional, cuyos resultados serán vitales para generar alternativas de solución a las diferentes problemáticas que atraviesa nuestro lago Titicaca. Dicha actividad es organizada por la Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad Técnica de Oruro y la Asociación Civil. Salvemos el Cota Titicaca, Cota Titi Puno.